Muy buenas tardes con todos los amigos que nos ven. Realmente me siento muy contento con la población del Distrito de Pueblo Nuevo de asumir esta responsabilidad de tener, llevar al desarrollo a Pueblo Nuevo. Pues dentro de las principales causas que abribe mi distrito, pues nosotros no tenemos desarrollo económico local. Esto quiere decir que tenemos que invertir en el turismo para que así nuestros vecinos, nuestros amigos, que puedan poner su negocio y poder tener un poco más de dinero en el bolsillo. Es muy preocupante también que estamos llegando al colegio y en el colegio los jóvenes ya están empezando a mirar las agroexportadoras para irse a trabajar, forman familias y ahí se quedan. Pues nuestra preocupación también es trabajar con ellos, con los jóvenes y pues sobre todo hay que direccionarlos a qué vocación tienen ellos. Es muy importante que ellos tengan una vocación técnica, un oficio, si es posible apoyarlos en la universidad. Por eso nosotros también vamos a crear la Academia Municipal. Esta Academia Municipal no va a ser solamente para los pre-universitarios, también va a ser para reforzamiento. Los jóvenes que salen mal en matemáticas o alguna asignatura en el colegio, pues nosotros no estamos que preocupar también por ellos, ¿no? Vamos a utilizar profesionales de la misma jurisdicción para que ellos puedan trabajar y ellos puedan también asumir el reto de llevar el desarrollo a Pueblo Nuevo. El presupuesto que tienen ustedes es de juguete, es muy exiguo. ¿Será pura gestión, señor alcalde? Porque desde luego, mire, no podemos hablar del presupuesto en estos momentos porque hay que ver cómo nos deja la autoridad, pero sí tenemos nosotros lo que nos llega en el FONCOMUN, en eso que va a ser sobre todo para inversiones. Necesitamos trabajar con proyectos, ¿no? Hay que hacer gestión. Para hacer gestión tenemos que llevar expedientes y tocar las puertas a los ministerios, tocar las puertas a las ONG, a diferentes lugares que podamos, nosotros nos permitan traer desarrollo. Para eso nosotros tenemos un equipo y este equipo también va a tener que ver hacia atrás cómo han trabajado no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores también. Claro que hay que ver la forma, cómo poder llegar, ¿no? Porque llegar con una instancia, esta instancia que es de Contraloría, es el principio que lo estamos pensando, ¿no? Pero veremos, veremos en el camino, ¿no? Cómo se ha portado también esta gestión. Quien le habla es Eber González Arcos, licenciado en Administración de Empresas de la Universidad San Luis Gonzaga de ICA. Mayormente a mí me conocen por mi operativo, Gonzalito, pero te diré que yo me gusta hacer gestión. Trabajo en la municipalidad desde 2006 a 2011, he sido secretario general, conozco las gestiones que se pueda hacer y pido a Dios que me ayude, me ayude porque siempre hay que pensar en el primero, ¿no? Tenemos un reto, este reto es que Polo Nuevo sea diferente, pero diferente en desarrollo, diferente que pueda surgir nuestro distrito. Nosotros estamos enfocados en la juventud, por eso también estaba olvidando de decirle que crearemos la oficina de la juventud. encaminarlo a la casa de la juventud, así mismo la casa de la mujer. Están trabajando, sí, en la municipalidad de Polo Nuevo, una organización dando charlas a todas las mujeres. Y eso es importante, eso hay que continuar. Lo bueno se tiene que continuar.